¿Qué es el equipo de Flamengo? Ayer el partido también estuvo un poquito difícil, bastante, yo creo con Lanús de casa, pero hoy día estuvimos con los cinco sentidos, con ganas, con corazón, le pedimos adiós tanto porque hay que aceptar la realidad, el equipo de Mago es un equipo que está tratando de salir adelante y eso fue lo que hicimos y sorprendimos. Iniciamos desde el entrenador que se ha, yo creo que vulgarmente como se dice, se ha encabolado en italiano con todo el equipo porque de verdad siempre estamos jugando y casi, casi, la verdad que ya era hora que ganemos y esa es la mentalidad que se inició, se empezó con defensa a presionar 40 minutos y eso fue yo creo que la victoria, la defensa. Pero por supuesto, esto nos pone en otro nivel, ganar la Flamengo de Brasil y mañana no estamos pensando en ir a participar, vamos a ir a ganar y llevarnos al final y llegar a Ecuador tal vez con esa final. Es que no es que hay que tener chance o hay que ver, no, somos cinco jugadores en la cancha y lo que nos diferencia simplemente es la historia y la reputación de cada jugador, pero realmente yo creo que los jugadores, mis compañeros de Ecuador tenemos corazón, tenemos dos buenas piernas y dos buenos brazos y tenemos cualidad y calidad para ganar un partido y clasificar a una final, ¿por qué no?